¿Estás bien? Hey Luz, ¿pasa algo? Luis, lo que pasa es que no hay manera amable de decirlo. Luis, no, no puedo seguir contigo. Un momento, ¿qué estás diciendo? No entiendo nada. Que es mejor que dejemos lo que tengamos. Pero vamos a ver, Luz, a ver, tú y yo, ¿hay otro? No. ¿Entonces? No, no es eso, no. Yo no puedo estar con nadie. Pues me vas a tener que dar alguna razón porque no entiendo nada. Luis, por favor, no me lo pongas más de frente. Pero vamos a ver que no lo puedes dejar así como así. No puedes dejar lo que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Dame una razón. Lo único que puedo decirte es que me dije llevar por una ilusión. Yo creí que podía tener otro tipo de vida, pero me he dado cuenta de que no. No digas tonterías, Luz. Ey, ey, que tú puedes con lo que sea. Luis, no se trata de eso. Es que esto ha ido demasiado lejos. Yo solo me debo a mi trabajo. Eso es absurdo. Mírame. Ey, confía en mí. Luis, en quien no puedo confiar es en mí. No, no quiero hacerte más daño, así que es mejor que lo dejemos ahora, que todavía estamos a tiempo. Luz, dime lo que está pasando, porque está claro que algo está pasando aquí. Luis. Dímelo, por favor. Por favor, perdóname. Ha sido todo. Ha sido todo un error. Luz. ¡Luz! Me ha parecido oír a Luz. ¿Ha estado aquí? ¿Pasa algo? Hijo. ¿Qué ha pasado, hijo? Hijo. Hijo. Hijo.